El día con cuarenta y nueve minutos. ¿Qué tienes? ¿Te mandaron un mensaje, Chuy, por ahí? ¿Qué dice? Es sobre el asunto del agua. A ver. Porque, bueno, pues también el director de la DAPA, pues, es muy ocurrente y sus respuestas son muy chuscas, mira. No, no son chuscas. Es simpático escucharlo. No, no, es, es, este, da pena ajena, ¿no? Es que se confirma lo que decía su papá, que era re, 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 pensativo. Fíjate que se atrevió. No sé por qué nadie ahí en la DAPA le dice que un servidor público, pues, no puede andar enredado en esos asuntos. O no debería de andar enredado en esos asuntos, pero se enredó, pues, con alguien diciendo que tenía un expediente de todo lo que se robó cuando estuvo en la DAPA. ¿Sí sabe el que va a tener que responder por eso? Sí, claro. Ya solicitamos información vía plataforma para que nos proporcionen copia del expediente y para saber por qué ha sido su cómplice. Y le preguntamos al fiscal ahorita, ¿no? Si él tiene algo. Si ya presentó la denuncia, porque si tienes pruebas, si tienes un expediente con pruebas de que alguien se robó dinero público de la DAPA, entonces lo estás encubriendo si no has presentado la denuncia. Y luego se echó una explicación guapachosa. Lo que pasa es que como que quiere imitar el igio, por eso le salen las cosas así. Pero muy burdo, ¿no? Una explicación guapachosa de su onda, esa que sacó de los que te bañas una vez en lugar de tres veces, y dice que el 80% del agua se gasta en aseo personal. O sea, que el 80% del agua que produce la DAPA se gasta en aseo personal. O sea, puta madre. A ver, Chuy, no sigas más. Yo me voy a la reflexión que hizo su señor padre en varias ocasiones conmigo. Y me dijo, si no supo ser buen árbitro, imagínate que va a ser buen director de la DAPA. Sí, terrible. No supo cuidar a quien lo mantenía. Pero eso y más nos menecemos. Vámonos. Por comisos y agachones. Así es, sigamos siendo. Sigan siendo. Vayan y reclámenle cuánto ha aumentado el recibo de agua. Vayan y vean cuánto ha aumentado el recibo de agua aquí en Ciudad Vais. Mira, Chuy, mejor me vas a pasar a otro tema. Te platico. En San Luis Potosí ya hay un problema de los muchos de la herencia maldita. Uno de ellos, pues, es el tema de pensiones. Ya la curva de trabajadores que ya están en un proceso de retiro ya es mayor a la gente que está produciendo, ¿no? Entonces, pensiones del Estado ya trae un grave problema. Y para ello le agradezco mucho a mi querido Jorge Escudero Villa, director general de pensiones de San Luis Potosí, que nos haya tomado la llamada. Hola, Miquel George, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Samuel? Jesús, un abrazo para ustedes y para todo el auditorio. A ver, te encontraste más que con una herencia maldita, te encontraste con un bronconononón, que ya financieramente, pues, ya lo tienes encima, como es pensiones y, pues, toda esta situación que se puede dar en los próximos años, porque, ¿para cuánto te queda de solvencia para cubrir de los trabajadores en retiro, mi querido Jorge? A ver, si es un guay y vaquillas, es complejo, es una instrucción del señor gobernador atacar el tema. El tema tiene solución, pero de entrada nos dejaron un boquete de 1.200 millones de pesos y, además, este, dineros comprometidos para el resto de lo que debe haber pasado por alrededor de 500 millones de pesos más. Un fondo de pensiones, en específico el de la sección 26, quebrado, y en riesgo, el fondo de pensiones de burócratas, y razonablemente sano, el otro fondo que también tutela la dirección de pensiones, que es el fondo de la sección 52. Pero sí, sí, es un problema grande. ¿Cuántos trabajadores están en riesgo, Jorge, de que un día llegue el retiro y les digan, ¿sabe qué? Ya no hubo para depositarles, porque esta situación es una bola de nieve que ha venido creciendo, 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 y que es bola de nieve y bomba de tiempo, ¿no? Sí, en realidad, todos los trabajadores de teléficundaria en la sección 26 es un problema. Su fondo lo recibí con 60 millones de pesos. La nómina cuesta alrededor de 45. No hay inversiones. Hoy el fondo creo que tiene 84 pesos. Hay que honrar la nómina mes con mes. En noviembre se paga, además, el tema de estaciones decembrinas. Y es muy complicado, porque lo está pagando el gobierno del estado con recursos propios. Entonces, esto es, si tuena un fondo, tiene que, el garante es el gobierno del estado, y eso nos ha metido en una dinámica muy, muy complicada. El resto de los fondos, pues les anuncio que no tenía ningún problema, el otro fondo, pues sí lo recibimos así, ¿no? ¿Hasta dónde, Jorge? Te saludo con mucho gusto esta mañana. ¿Hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿hasta dónde va a tener el estado capacidad para seguir soportando este compromiso de las pensiones? ¿Y hasta dónde? Eso es súper lejos, Jesús, pero yo que me preguntaste que hasta dónde podemos pensar más la liga. Desde luego que los fondos de los trabajadores, es una institución del señor gobernador, de una vocación de la propia Dirección General de Pensiones, el garantizar que los pagos de todas las pensiones y jubilaciones estén en tiempo y forma. Esto ha sido así, salvo dos o tres pequeños detalles en que nos hemos tardado días, pero esta dirección a mi cargo ha cumplido a cabalidad cada una de las obligaciones que le manda a la ley. Yo de formación soy abogado, soy un hombre del estado, y protesté el cargo en ese sentido. De tal suerte que, como reitero, es una vocación del gobierno del estado, el señor gobernador, honrar todos y cada uno de los compromisos que se tienen adquiridos y no va a ser la excepción de la Dirección de Pensiones del Estado. Pero el tema es que se vuelve complicado porque el boquete era muy grande. Digo, no es falta de capacidad, es falta de dinero. En este sentido, Jorge, ¿se están buscando tener los mecanismos o no se descarta un rescate financiero del área de pensiones? Sí, pero concretamente al fondo de telesecundaria. Les explico. El fondo de telesecundaria está creado con un universo de alrededor de 5.000 maestros. Estos 5.000 maestros eventualmente se fueron pensionando o jubilando. Todos en grupo. No se contrataron más abajo. De tal suerte que la base de la pirámide no está inyectando dinero para el fondo de pensiones de los trabajadores de telesecundaria que ya se han pensionado o jubilado. Pues hoy no alcanza con las retenciones para pagar las pensiones y las jubilaciones de los maestros. Pero además el tema es complicado porque si tú revisas cuánto obtienen de pensiones los maestros de telesecundaria, bueno, pues nos encontramos con que hay algunos que reciben una pensión de aproximadamente 106.000 pesos al mes. Hay una barra importante, una franja importante de maestros de telesecundaria con pensiones o jubilaciones de 96.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, también jalaron mucho la liga los maestros de telesecundaria y así era muy complicado que el fondo se sostuviera. De tal suerte que cuando lo recibimos nosotros, cuando lo asesinó esta administración, pues ya estaba colapsado el tema. A ver, no entendía esa parte muy bien. Entonces, ¿un pensionado gana 96.000 pesos y el director de una escuela gana 30.000? Sí. ¿Es así? No, yo no gano 30.000. Gano un poquito menos, pero es así. El señor gobernador del estado tiene asignado un sueldo de aproximadamente 35.000 pesos. Pero sí, es así. Bueno, pues entonces no va a alcanzar. No va, no. Es que no hay fondo que te alcance. Pues para esas pensiones, ¿no? No, es que no se hizo... Se ofrecieron muchas cosas en la vida productiva de estos trabajadores de telesecundarias y era, es impagable una pensión de eso. No, porque el otro extremo es que hay pensiones del Seguro Social de Trabajadores Locales de 1.500 pesos al mes. Sí. ¿No? ¿Sí, Jorge? Sí. Sí, así es. Es muy complicado. O sea, la verdad de las cosas es que hay pensiones de maestros que ganan más que el presidente de la República. Entonces, así es muy complicado. Se quisieron hacer algunas modificaciones a la ley en su momento, en el 2002, me parece. Sí. No pudieron prosperar. Hay que hacer los otros dos fondos de pensiones. Hay que hacer modificaciones a la ley para que no colapse. Desde luego no presentan este esquema que te estoy comentando de los maestros de telesecundaria. Pero hay que ser muy puntuales para que esto no se vuelva a repetir. No podemos repetir los mismos ejercicios administrativos deficientes y mucho menos enmarcados en un marco jurídico que tienda a que al final colapsen los otros dos fondos que tutelan la dependencia a mi cargo. Híjole, Jorge. Una situación muy complicada que te sacaste la rifa del tigre. Ahora sí que es un tema muy, pero muy apasionante, pero también muy complejo y que implica una mucha operación política arrastrar el lápiz y sobre todo generar la planeación adecuada para que los nuevos jubilados no tengan ese tipo de situaciones porque pensiones en San Luis Potosí sí enfrenta un escenario muy catastrófico. Mi querido Jorge Escudero Villa, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas compartido parte del trabajo que estás haciendo de reingeniería financiera, de reconstrucción de la estructura de finanzas y pues vamos a estar muy en contacto contigo, mi querido Jorge. Un abrazote para ambos, aunque no me inviten a los mariscos. El día que quieras, mi querido Jorge. Aquí es tu casa, ¿eh? Es Mario Pago. Eso. Con tu presencia basta y acá le cobramos de la pensión de Chuy Sierra. En fin, que el sí tiene una buena pensión. Un abrazo, bye. Un abrazo, Jorge. Es Jorge Escudero, director de pensión. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con José Luis Fernández, El Chiquis. Sigue con nosotros en elzavalles.com radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.